...se llama Goyuria, a mi va a decir, pues... ...se llama Goyuria, el sitio es donde... ...yo por mí sí, pero bueno, a ver... ...seguro que sí... ...además para... ...me quedo parado... ...es el que mejor parece, eh... ...gracias, eh... ...es el que se ocurre, ¿qué tal? ...no, esta es el alquiler, ¿no? ...no, esta es el alquiler... ...no, esta es la alquiler... ...no, esta es la alquiler...